En el buen chilenismo son muy carerraja, muchachos. Sabemos la historia de Uruguay, sabemos también que son selecciones ganadoras y seguramente perder, sobre todo en instancias en las cuales ellos no están acostumbrados, es difícil de aceptar la derrota. Pero es lamentable que no se evalúe lo que fue el juego de Chile esa noche. Yo creo que estas cosas siempre han pasado en el fútbol y seguirán pasando. No quiere decir que estén bien, pero seguirán pasando. Así que creo que ahora lo importante es preocuparnos del partido, que es un partido muy importante para nosotros en una semifinal, así que tenemos que enfocarnos ahí. Bueno, con el paso de los partidos, lo que han demostrado también a lo largo de esta Copa, si sienten algún grado de favoritismo en esta llave con los peruanos, sabiendo que juegan de local, han sido uno de los equipos más sólidos del campeonato, ¿cómo es esa definición y en qué parada llega Chile a enfrentar las semifinales de Copa América? Yo creo que en una semifinal, los equipos que llegan a estas instancias son todos complicados, no creo que haya un favorito, así que yo creo que, como dije antes, preparar el partido bien, Perú es un buen equipo, así que tenemos que dar todo para dar una alegría al país. Gracias. Gracias.